Somos un millón de guerreros, el ejército del Señor. Buenos días mis queridos amigos y hermanos. Este es el Pastor Eustique Mosquera, originando desde Santa Fe, Bogotá. La hermosa capital de la República de Colombia. Dios los bendiga. Hermanos, estamos acá a través de la Universidad Internacional de la Oración. Hoy estoy acá para transmitir y compartir la palabra del Señor, la cual Dios ha puesto en mi corazón. Gracias por ser nuestros hermanos, nuestros amigos. Un saludo para todos ustedes. Vámonos a la palabra del Señor para el día de hoy. Tengo un tema que lo he titulado Oraciones en Microondas. Vuelvo a repetirlo. Oraciones en Microondas. ¿Sabe cómo es de su conocimiento? La mayoría de hogares alguna vez tienen o han tenido en su casa ese aparatito que por la ciencia se ha, lo tienen las familias en los hogares, que se llama Microondas. El Microondas es un aparato el cual calienta y prepara comida express. El mundo hoy, todos andan desesperados y afanados. El mundo entero quiere las cosas rápidas. Cuando era muy chico, yo soy de los años 50, y muy pequeñito recuerdo que para que llegara una carta, una comunicación que enviaba a un familiar, por lo menos en mi tierra chocuana, se demoraba meses para que llegara, en algunas ocasiones unos seis meses, una carta para comunicarle a sus familiares que estaban distantes. Mamá murió, hay este y este problema. Después conocí lo que se llama el telegrama. El telegrama, era una palabra breve escrita en un papelito. Después conocí lo que se llama el teléfono, el Marconi, todas estas cositas. Luego, el mundo hoy está tan acelerado, que en segundos se comunica uno con el mundo. El mundo está acelerado. De igual manera, el mundo quiere que Dios le conteste a través de Microondas. El microondas, uno va a una cafetería o a un restaurante, y si la comida está fría, en un minuto se la pueden calentar, dos minutitos, para estar bien, bien caliente, para estar hirviendo en tres minutos. Y así anda el mundo desesperado. La gente todo lo quiere a la ligera. Es increíble cómo ha avanzado la ciencia. Todo hoy día se hace a la ligera. Comunicaciones. Todo el mundo... Bueno, la gente quiere casarse a la ligera, hacer el amor a la ligera. O sea, pa, 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 puh. Mejor dicho, todo es rápido hoy. Y lo que se justifica a la humanidad, dice, no, eso es por la tecnología. Bueno, el mundo está acelerado. Ya a la gente no le gusta leer la Biblia. Y como escape dicen, la tengo en mi celular. Y voy a buscarla en tal parte. Pues eso es una Biblia express. Pero la Biblia que yo entiendo, dice la Escritura que leerás en ella todos los días, meditarás en ella, te sentarás, estarás tranquilo. De igual manera hay oraciones express. El mundo, la gente, los cristianos quieren y queremos. Alguna vez, algunos de nosotros hemos caído a esta rutina y a esta tentación. Que queremos que Dios nos conteste en un dos por tres. Por ahí en los noticieros colombianos dicen, noticias en un dos por tres. Pa, 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 y solo dan titulares. De igual manera, así la gente quiere que Dios les conteste rapidísimo. Por eso titulé este tema, oraciones en microondas. Para el nuestro que está en los seres santificados, sea tu nombre, oye, ni Dios mismo. Oye, mi hijito, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Por qué me hablas tan rápido? Por nada estéis afanosos. Si no que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y después sigue diciendo la escritura. Y la paz de Dios gobernará vuestros corazones. Y para ello quiero que observemos allá en Jot capítulo 23 del verso 1 al 17. Las consecuencias de las oraciones en un dos por tres. Y lo primero que él dice, vamos a ver, lo primero que trae la oración de microondas o en microondas es Jot 23.2. Dice, hoy también hablaré con amargura. Lo primero que trae la oración o lo que se deja ver en la oración de microondas es que la gente la hace así, con amargura. Quieren que Dios le responda inmediatamente. Hoy voy a hablar también con amargura. Mi problema de ayer no es tu solución. Señor, ¿dónde estás? Padre, manifiéstate en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Amén. Oración con amargura. Esa es la debilidad número uno de las consecuencias de la oración en microondas. Trae amargura o se deja ver la amargura. Segundo dice aquí en el verso 2, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Estoy enfermo. Tengo llaga, llagas internas, llagas espirituales y llagas externas. Ciertamente Jot tenía llaga. Se rascaba, se desesperaba. Y él miraba que día tras día su llaga, su lepra aumentaba. Sabiendo que Dios había dicho que él era un hombre perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero cuando le vino la prueba, no miró las consecuencias y dijo, hoy voy a hablar con amargura. Lo segundo que le sucedió a él, la oración de microondas es, Nótese usted, tiene muchos detalles. Vamos a ver esto aquí. Allá vimos que trae amargura. Allí en el verso 3 dice, se le dice, Tiene agresividad. Viene envuelta la oración de amargura con agresividad. Ah, ¿y dónde está Dios? Ay, Dios mío, yo iría. En el verso 3 del capítulo 23 dice, ¿Quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Y mire lo que dice, Yo iría hasta su silla. Se convirtió en un creyente agresivo. Yo iría hasta su silla. A mí me llama la atención y es preocupante la cantidad de gente que nos llama a diario aquí a un millón de guerreros. ¿Qué tengo esto? ¿Qué se van a morir? ¿Qué se lo ha llevado a un hospitalizado? ¿Qué está incubado? ¿Qué tiene fiebre? ¿Qué no le han pagado? ¿Qué el patrón no es esto? ¿Qué lo echaron de trabajo? ¿Qué una hoja de vida? Ay, hermano, ¿qué se separaron? ¿Qué se van a divorciar? ¿Qué se van a...? Indiscutiblemente se está cumpliendo la escritura. Tiempos de angustia. Oiréis de guerra, de rumores de guerra, enfermedades, peste, terremotos, guau, en diferentes partes del mundo. Y aquí José está diciendo en el verso 3, mire, ¿quién me diera el saber dónde es que yo hallo a Dios? Dios mío, esta desesperación que tengo. Vean, hermanito, yo iría hasta su silla. Jod estaba desesperado. Así sucede. Se le metió un espíritu de agresividad. Pero yo quiero que observen Jod 23, el versículo 4, lo que va sucediendo ahí. Dice, yo expondí a mi causa delante de él, llenaría mi boca de argumentos. Ahí sí uno sabe hablar y uno defiende su causa. ¿Por qué es que no me contesta, Señor? Se piensa en uno mismo. Ahí no vienen los pensamientos, las dificultades de los demás. No. Dice, yo iría hasta su silla, llenaría mi boca de argumentos y yo mismo le pediría a Dios y él mismo me contestaría. Ahí sí se convierte en abogado, en defensor de sus derechos. Ay, en esas oraciones de microondas. Eso es impresionante. En el verso 4 lo dice, expondí a mi causa delante de él. Mire, ya viene del cielo, según él dice, si alguien me diera saber dónde hallar a Dios, yo iría hasta allá. Hace poco se fue a el espacio en un viaje turístico un millonario norteamericano tratando de ir por allá a encontrar la felicidad. Este, aquí, Jot, está diciendo, yo expondría mi causa, yo llegaría hasta donde está él, iría hasta su silla, llenaría mi boca de argumentos y yo sabría lo que él me respondería. Yo iría hasta su silla y en el verso 4 dice, yo expondría mi causa delante de él y llenaría mi boca de argumentos. Y mire lo que dice en el verso 5 de Jot 23, yo sabría lo que me respondiera y contendería conmigo con grandeza de fuerza. ¡Guau! Yo sabría lo que me respondía. O sea, está diciendo, yo quiero oírlo a él mismo, quiero oírle la voz, ¿por qué es que no me ha contestado? ¡Ay, mis amigos y hermanos! En el verso 6 del capítulo 23, se le metió un espíritu de agresividad. Mire lo que dice el verso 6. ¡Guau! Contendería conmigo con grandeza de fuerza, no antes, en otras palabras, está diciendo, yo lo obligaría a que él me respondiera. Oye, como dice por ahí el dicho, Chapulín, ¿quién eres tú? Chapulina, ¿quién eres tú? Para tener que decir, me voy hasta el cielo. Mire, este se volvió agresivo, contendería conmigo con grandeza de fuerza. ¡Guau! ¿Quién es usted para altercar y pelear con Dios? Y aquí esto se la quería muy grande. Dice, contendería Dios conmigo, ¿por qué es que no me contesta? Con grandeza de fuerza. Y resulta ser que usted es tan grande, tan grande tan grande es el hombre hoy día que el coronavirus con solo respirar ya se le quita el aviento de vida. Y ahora está diciendo, yo soy grande de fuerza, contendería conmigo Dios con grandeza de fuerza. ¡Guau! ¡Qué espíritu de agresividad! creyendo pues que él es el camaján, como se dice, el papaupa, el jefe de la tribu. Imagínese, para contender con Dios con grandeza de fuerza. ¿Quién es usted? ¿Quiénes somos nosotros? Si la Biblia dice que los días de los hombres o la vida del hombre es como la flor del campo que pasa. Antes, por misericordia de Dios, estamos respirando. Yo me he puesto a pensar en estos días, oh, Señor, gracias, con mi esposa, dialogamos allí. ¡Guau! La vida depende de un hilito, no de nuestra grandeza, no de nuestro dinero, no de nuestra capacidad, porque usted y yo dejamos de respirar y allí se queda el dinero, se queda nuestra fama, allí se acaba todo con solo usted dejar de respirar. Y ahora Jot está diciendo, voy a pelear contra Dios y con grandeza de fuerza. Eso se llama, señores y señoras, oraciones de microondas. Rápido, así, cha, cha, en un dos por tres, rápido. Y se le mete al hombre espíritu de agresividad y alguno me ha dicho, se desalientan, pastor, a usted que lo oye Dios, más que a nosotros que somos pecadores, reze y llore por mí. ahí yo le recomiendo en el audio nuestro, en el canal nuestro, YouTube, Eustiquio Mosquera, hay un tema con la pastora Patricia Salvado, dos temas son, se titula, ora tú, ora tú, y la gente cree que uno le va a solucionar sus problemas o las necesidades que ellos tienen. El mismo Job dijo, yo voy a ir hasta la silla de Dios y contendería con Dios con grandeza de fuerza. Guau, ¿quién era? Y en el verso 7 de Job 23, dice, allí, el justo razonaría con él. O sea, yo soy justo, dice, yo razonaría, yo que soy justo, razonaría con él. Ahí se le mete a uno un espíritu de justificación. Yo soy justo, el justo razonaría con él. Yo que he dado limosna, yo que he colaborado, yo que diezmo, yo que oigo misa todos los domingos, yo que me congrego, yo que soy un santo, yo que soy, Dios, tienes que justificarme. Y ahí dice, verso 7 de Job 23, dice, allí, el justo razonaría con él. Y yo escaparía para siempre de mi juez. ¿Sabes? Hay cosas que la gente quiere justificarse. Porque ellos hicieron, porque ellos han sido buenos, porque ellos son don fulano, porque son los más grandes colaboradores, moradores, ayudadores de la iglesia, porque edificaron una sinagoga, porque edificaron un templo, porque son de las familias más famosas del pueblo de Colombia. Allí el justo tiene que razonar conmigo. Esto es increíble, hermano. Que nosotros tengamos que justificarnos por algo que demos o hagamos. Tremendo. Eso se llama en el tema de hoy oraciones en microondas. Quiero que observe conmigo, por favor, el versículo 8. Después de eso, mire lo que se le mete al hombre. Se le mete a la persona un espíritu de negatividad, que en el verso 8 dice, esto es no, no, no y no y no. En el verso 8 dice, es aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. Pues si no lo hallará, entonces, ¿para qué hora? Si sabe que no lo va allá, sencillamente se le mete al hombre a usted y a mí. Imagínese yo que voy para los 50 años, se le mete también a uno la debilidad. ¿Dónde está el Señor? Como dije a David en algún lado, Salmo, perdóname, el verso 8 dice, es aquí, yo iré al oriente y no lo hallaré. Se volvió negativo. En el mismo 8 dice, y al occidente y no lo percibiré. Se le metió el espíritu negativo a Jó. Después que Dios lo recomendó, ahora está siendo un hombre negativo. Y en el verso 9 dicen, si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no lo veré. ¿Se acuerda cuando en las épocas de campaña, los cristianos evangélicos vivían de campaña en campaña y siempre con las mismas mañas? yo quiero decirte, muchos buscan la unción y la unción voy a ir a tal parte, allá si está la unción, allá para que me tumben y me caigan. sabe que una vez yo me fui de metiche, uno es débil, me puso una tremenda pinta con el batín, mire cómo son las cosas y voy a buscar la unción. y me fui a cierto lugar en Colombia para que oren por mí porque necesitaba que me ungieran y sabe me fui a aquel lugar y allí iban pasando la gente y se caían porque recibían la unción y la unción y la unción y bueno, voy a pasar también, yo necesito caerme para que venga la unción sobre mi vida, caramba, será una caída la que me va a ungir aquí y pam, pam, pasé y me pone en mano y no me caí nada y miré para todos lados y la gente estaba esperando que el negro se cayera y yo no, voy a dejarme caer hermano y me dejé caer hacia atrás este que está aquí hablando y yo no sé qué pasó pata catata papum pum me dejé caer y no había nadie por ahí para que me cogiera atrás y me pego tremendo testazo me golpeé y al día siguiente magullado por el golpe que me pegué y como si fuera nada la pinta a la lavadora a la lavandería mejor dicho la caída me costó comprar y tomar pastillas para el dolor tan fuerte mire lo que está diciendo Jota aquí en otra palabra por metiche sabiendo que si usted se mete con el Señor con corazón sincero en donde usted está allí en su habitación o en su comunidad en su iglesia sin tener que ir a buscar caída no hermano a mí me pasó eso y yo quiero que usted piense en eso mire lo que dice aquí hermano es que es aquí yo iré al norte y no lo hallaré negativo al occidente y no lo percibiré en el 9 dice si muestra su porera al norte tampoco lo veré al sur y ahí Dios se me esconde adonde es que está Dios increíble esto amados hermanos yo quiero que usted vaya conmigo en el verso 10 dice perdóneme el 11 si veamos el 11 mis pies han seguido sus pizaras guarda guardé sus caminos y no me aparté ahí ya viene la justificación porque la gente cree que por una ofrenda que se dejo porque nos congreguemos somos los santos y que tenemos que obligatoriamente torcerle el dedo a Dios para que nos bendiga y aquí está diciendo lo que pasa conmigo es que yo he sido santo he sido fiel dice mis pies dice verso 11 Job 23 mis pies han seguido sus pisadas y que pasa conmigo guardé sus caminos oiga y no me aparté de él si yo he sido evangélico toda la vida yo he sido justo yo he sido justa he dado ofrendas yo visité a los enfermos he colaborado oiga y he seguido las pisadas de Dios y no me oye Dios increíble cierto a eso es que yo le llamo oraciones de microondas oraciones de microondas en el verso 12 mire lo que dice del mandamiento de sus labios nunca me apartaré yo he sido fiel y después dice guardé la palabra de su boca más que mi comida justificándose ahí oraciones de microondas que la gente cree que porque se congregó que por lo que diezmo que por lo que dio eso que por lo que se echó la crucecita que porque dio una limosna Dios tiene que obligatoriamente escucharle yo sé que ahora mismo está pensando usted y entonces cómo es la cosa bueno cuando viene el trato del Señor lo que dice la escritura es mi porción es Jehová en él esperaré pase lo que pase en él esperaré yo creo que además de ese espíritu de agresividad quiero que usted vea conmigo verso 16 de Job 23 Dios ha enabaldado mi corazón enevado mi corazón y me ha turbado el omnipotente todo se le echó la culpa a Dios todo se le echa la culpa a Dios en otras palabras Dios me ha cobrado todo eso es lo que está diciendo ha enalbada dice enalbado mi corazón y me ha turbado el omnipotente toda la culpa se la echan a Dios sin meditar que usted ha pecado que usted ha desobedecido sin meditar en forma que usted no ha guardado la ley de Dios y ahora si viene a justificarse por una pequeña cosa que ha hecho a usted se le ha olvidado que Dios le ha dicho no matarás no robarás no darás falso testimonio no tomarás la mujer de tu prójimo la ley de Dios la palabra de Dios hemos violado hemos pecado hemos codiciado hemos hecho cosas de fraude negocios truculentos y ahora dice es que Dios me llevó hacia la rovina cual Dios fue usted mismo con sus acciones si con su odio Dios te ha dicho perdona y no ha querido perdonar Dios te ha dicho apártate del adulterio y se has hecho caso omiso Dios te ha dicho deja este pecado deja la fornicación apártate de la iniquidad y no tú sigues y ahora está justificando sí, sí, sí ay, sí porque usted es el que tiene que doblegar el dedo de Dios no 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 veamos el verso 17 para ir analizando aquí dice Job 23 17 ahí ya se malaya dice por qué por qué por qué no fui cortado delante de las tinieblas ojalá me vaya al infierno ojalá me muera a dónde está el diablo que se me aparezca así dicen algunos en su desesperación miren lo que Job dijo por qué no fui cortado delante de las tinieblas ni fui cubierto en la oscuridad mi rostro desesperado el hombre me llama la atención lo que dijo Jeremías vamos a ver yo quiero decirte a ti que a todos nos llega momento de desesperación por favor váyase usted a Jeremías capítulo 20 el verso 14 vamos a ver aquí esta palabra a cualquiera nos puede llegar un día de desesperación pero eso no quiere decir que usted tenga que orar amargado mire la oración de amargura de Jeremías en el capítulo 20 verso 14 mire lo que dice maldito el día en que nací wow después dice y estaba orando cristianos amargados así el día en que mi madre me dio la luz no sea bendito verso 15 maldito el hombre que le dio un nuevo hacia mi padre diciendo mira al papá de Jeremías te nació un hijo varón te ha nacido quien es un bebé te felicito haciendo la alegría a mi padre así mucho verso 16 de Jeremías 20 sea tal hombre maldijo a otro a los mensajeros sea tal hombre como la ciudad de que asoló Jehová y no se arrepintió oiga gritos de mañana y voces al mediodía oración en un en microondas dice por qué no me mató en el vientre de mi madre y mi madre me hubiera sido mi sepulcro para siempre y su vientre embarazado para siempre verso 18 para qué salí del vientre de mi madre para ver trabajo y dolor y que mis días se gasten en la frente es que no tengo paz maldito sea esta casa aquí no hay paz ay Dios mío por qué no me matan mejor gente que buscan oraciones expresas y los de su misma casa son sus enemigos no se hablan esposo con esposa hijos con papá por qué por el dinero por los malos negocios wow pero hoy Dios te dice arrepiéntete arrepiéntete es que tú quieres que Dios te conteste así en un dos por tres en microondas no señor arregle sus situaciones primero y miremos verdad cómo cómo hemos andado cómo está nuestro camino yo quiero que vayamos terminando con lo que dice Job 30 20 este hombre vivió desesperado también por favor veamos Job capítulo 30 el verso 20 esto es bien 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 en exprés mire lo que dice aquí clamo a ti y no me oyes me presento y no me atiendes señor te has vuelto cruel para mí wow este con el poder de tu mano me has perseguido me alzaste sobre el sobre el viento me hiciste cabalgar en la en y disolviste mi sustancia wow desesperado tremendo ¿no? desesperado desesperado hermana ¿cómo estás tú? por favor ¿cómo te encuentras al día de hoy? te voy a mostrar un versículo más y yo quiero que vaya conmigo allá al salmo 28 por favor amados hermanos salmos capítulo 28 vamos a ver lo que también dijo el salmista versículo 1 salmo 28 1 a ti clamareo Jehová roca mía no te desentiendas de mí para que no sea yo dejándome tú semejante a los que descienden al sepulcro oye la voz de mi ruego cuando clamo a ti cuando alzo mis manos hacia tu santuario amén amén no me levantes el viento solano o los juramentos o las dificultades las enfermedades oh Dios pero este salmista también tuvo que decir Jehová es mi luz y mi salvación ahí llamó las bendiciones Jehová es la fortaleza de mi vida de quien voy a temorizarme en los momentos de alegría y de paz eso es lo que tenemos que hacer yo te aconsejo hoy por más atribulado que estés hermano por favor envíale este audio a tus amigos esa no es la solución la solución no es la oración expresa la solución es tener paz en medio de la tormenta el Señor Jesucristo antes de morir a sus discípulos les dijo no se turbe vuestros corazones tú crees en Dios crees también en mí muchacho en la casa de mi padre muchas moradas hay el infierno es peor de lo que usted está viviendo hoy tenga paz en medio de la tormenta quiero que le ores al Señor en esta hora de la mañana y diga padre gracias ayúdame te necesito diga conmigo renuncia hoy Señor a ese espíritu de afán y de ansiedad renuncia a la oración expresa renuncia a los dolores y a la amargura renuncia a todo fracaso en el nombre de Jesús renuncio renuncio Señor a la enemistad en el hogar renuncio mi Dios en el nombre de Jesús a la sombra de persecución renuncio a todo espíritu maligno que me ha robado la paz renuncio en el nombre de Jesús de Nazaret a toda adversidad padre dame tu paz diga conmigo en el nombre de Jesús Señor Jesucristo toma control de las personas que hoy están enfermas que han tenido dificultad que están pasando Señor por dolores por angustia por afán por ansiedad oh Dios manifiestate en la vida de tu pueblo que te ama en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret padre gracias padre gracias fortalece a tus hijos Señor fortalece a tus ministros fortalece a los conservos con la desaparición hoy de sus familiares en tu nombre Señor sana a los enfermos Señor liberta a los oprimidos en tu nombre Santo gratitud hay en mi alma Señor porque es venecer en mi vida tú me has guardado Señor muchas gracias muchas gracias y si viniese la tormenta un día por propósitos tuyos dame fortaleza en tu nombre Señor Jesús amén y amén y amén y amén amados hermanos Dios me les bendiga por aquí la paz de Dios repose en ustedes y quiero darle un anuncio así chiquitito si usted tiene alguna necesidad que ha tenido situaciones de COVID de la gripa en sus inicios hermanos yo estoy distribuyendo por aquí un tratamiento verdad que me mandó un investigador cristiano muy bueno es contra el COVID póngase en contacto conmigo desarrollador ya lo he probado con muchos hermanos con muchas personas y es así excelente no tengo por qué engañarle comuníquese conmigo y yo se lo hago llegar muchas gracias Dios los bendiga y la paz del soberano Dios esté con usted él te va a levantar él te va a restaurar de esa postración él te va a ayudar él te va a suplir él te va a bendecir en tu nombre santo dentro de poco tú vas a ver lo tuyo sano totalmente de todo virus y de toda peste en Cristo Jesús reciban ustedes las bendiciones del cielo amén y amén y amén un millón de guerreros el ejército del señor y vamos por el mundo entero chau Gracias por ver el video.